Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre Martín. Hoy hablaremos acerca de que si somos merecedores por el hecho de ser hijos de Dios. Muchos cristianos, aunque Dios los salvó, los regeneró, los transformó, muchos argumentan esta idea de que son merecedores. Dicen, es que eres el hijo del Rey, no te tiene que faltar nada, tienes que tener dinero, buena salud, tus problemas se tienen que resolver, Dios te tiene que escuchar y dar aquello que anhelas y que quieres. Así es que muchos se quieren merecedores por el hecho de que son cristianos. La realidad es de que no merecemos nada, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios y a pesar de todo Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, pero no somos merecedores de nada. Todo lo que Dios nos da es por su gracia, por su amor, por su misericordia, no porque lo merezcamos realmente. Aún los premios, los galardones, las coronas que Dios nos dará, no es porque lo merezcamos, es por su gracia, todo lo bueno que tenemos, lo aquello que podamos alcanzar en este mundo es por su gracia, por su gracia vivimos, respiramos, nos movemos, por su gracia iremos al cielo, no porque lo merecemos.